Yo no sé de eso. ¿Por qué entonces se están acusando? No sé. ¿Qué acercamiento tú tuviste con esa joven niña de 10 años? Nunca, ninguno. ¿Ninguno? ¿Y a raíz de qué surge eso entonces? No sé. ¿Qué pedirle a las autoridades? Que hagan su trabajo. ¿Que hagan su trabajo? ¿Dónde tú estabas entonces cuando pasó eso? Con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿Dónde tú vives? En Argentina. Entonces, ¿quién tú crees que estará detrás de todo esto? No sé. ¿Cómo tú la conoces a ellos? ¿Cómo? ¿Cómo tú la conoces a la niña? La mamá de ella era mitad de mí. ¿Era la mitad? ¿Pero tú tuviste algún tipo de acercamiento con la niña o qué? Nunca. No. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades? Que hagan su trabajo. ¿Por qué tú crees que te estabas en esa? No sé. Me excusaban de un homicidio que yo no lo hice tampoco. ¿Es una calmada? ¿Qué es? ¿Por eso? Me acusaban de un homicidio que yo no lo sabía tampoco. Y me aceptan de un homicidio. Ahora me salió de que una vez en diarretos por una menor. ¿Otra vez te acusaron de qué? De homicidio. Estaba acusado. ¿Y entonces qué pasó? Que no había pruebas en mis contras. Y me tuvieron que descaigar porque no fui yo tampoco que lo maté. ¿Tú piensas que es un ancho? ¿Por qué están armando ahora? ¿Cómo está con eso? Perfecto. ¿Y por qué tú piensas en eso? No sé. ¿Qué tú haces, hermano? ¿Qué tú te dedicas? ¿Qué tú trabajas? Construcción. ¿Contrucción? Viní el Antonio de Jesús. ¿Qué tú esperas que haga el Ministerio Público? Su trabajo, su proceso, porque me investiguen bien. Suh, soy. No me digas. No me digas. Suh. No.